La Presidencia Municipal de San Pedro te invita a la tradicional Feria de San Pedro, del 15 de junio al 8 de julio. Con tu boleto de entrada podrás disfrutar de show de delfines, lobos marinos, ilusionismo y magia, pabellón de dinosaurios y los miércoles espectaculares gruperos. No faltes, Avenida Murones Prieto y Corregidora.